Hola querida tribu, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Paloms y hoy me siento muy contenta de estar juntos en un video más. Para el día de hoy te traigo información sobre el quinto mes de desarrollo en nuestra sección de Todo sobre el bebé. ¿Te gustaría conocer cuáles son los hitos de desarrollo más importantes en estos primeros cinco meses de nacimiento? Estimas a continuación. A los cinco meses, si tú pones a tu bebé boca arriba, lo que va a pasar es que de una manera muy sencilla se va a voltear para abajo. Cuando está boca abajo, ya empieza a aguantar más tiempo boca abajo y también va a hacer un gran esfuerzo por voltearse boca arriba. En caso de que lo dejes boca abajo, hará el intento por empezarse a mover hacia adelante, inclusive a arrastrarse. Cuando se sienta, su espaldita empieza a estar menos redondeada y un poco más erguida. Cuando lo estás cargando o siente que tiene más apoyo, de una manera más sencilla, voltea la cabeza, ya que todo el peso no está sobre su cuerpo. Inclusive cuando le estás dando pecho, es muy fácil que esté comiendo y si escucha estímulos o ruidos, voltea. Y otra vez está comiendo y vuelve a voltear. Y es por lo mismo, porque ya tiene esta habilidad trabajada. Si lo sientas con apoyo atrás, ya sea con un cojín de lactancia, con unas colchitas, con un cojín, empieza a aguantar mucho más tiempo esa posición y ya empiezan a tomar objetos con sus manos. Puede tener uno en cada mano, no sé, una zonaja, un juguetito y tener los dos al mismo tiempo, uno en cada mano. Inclusive puede tomar un mismo objeto con las dos manos. Ya una zonaja o un juguetito, un peluchito o un peluchito, ya puede con las dos manitas sostenerlo al mismo tiempo. Eso para ellos, créanme, aunque suene algo sencillo, pasar de dos objetos, uno en cada mano, a con las dos manitas agarrarlo, es un gran hito a nivel cognitivo. Eso quiere decir que su cabecita estaba aprendiendo nuevas cosas todos los días. Al mirarse en un espejo, sonríe. Sin embargo, todavía no se reconoce. No es que sepa que sé lo que es ella, pero al mirarse en el espejo, pues sonríe porque le causa gracia ver que alguien puede hacer sonidos o moverse similar a lo que él o ella están haciendo. Para este momento del desarrollo, tu bebé ya podrá permanecer hasta dos horas despierto y eso hará que los momentos de siestas, ya sea en el día o en la noche, y el momento de estar despierto sean cada vez más marcados. Reaccionas y le llamas por su nombre. Ya a los cinco meses, si tú le hablas por su nombre, va a voltear o va a hacer una reacción que denotará que tú te estás dando cuenta que atiende a su nombre. En cuanto a la comunicación, ya expresa alegría o enojo a través del llanto. O sea, ya hay diferentes tipos de llantos que tú, de manera sencilla, lograrás identificar. ¿Cuál es y por qué estás reaccionando de esa manera? Y bueno, tribu, esto es todo por hoy. Espero que estés muy bien. Te mando un fuerte abrazo. Bye. Chau. Gracias por ver el video.